En 1956, durante el primer viaje de Azrael Romero Salinas a la India, me cité con varios maestros y místicos muy poderosos. Esos grandes maestros me invitaron a realizar la prueba de la alfombra hindú. Esta prueba consiste en sentarse en la alfombra con la posición de la flor de loto del yoga. La finalidad es poder levitar mediante la alfombra. Como resultado final, pasé la prueba. Logré volar con la alfombra, pude elevarme hasta 12 metros de altitud. Volaba por la ciudad tratando de no chocar contra algún edificio o construcción. Muchos hindús que pasaban por la ciudad se impactaron y aplaudieron al ver este acto tan maravilloso. Cuando bajé de la alfombra, los maestros me llamaron iluminado. Me dijeron que solo los de corazón puro podían dominar la alfombra. El maestro con el que hablé me dijo que en el pasado ya muchos hombres habían intentado esta prueba, pero que todos habían fracasado. El maestro me dijo que definitivamente yo salvaría al mundo, porque era un iluminado. Me dijo también que yo lucharía contra los reptilianos en el día del juicio final. Gracias por ver el video.